Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Stefanovic. Bueno, como sabemos Stefanovic ahora planea un nuevo proyecto de Fórmula 1 para la temporada 2019, porque como sabemos, el serbio se reunió con Ross Brown, director deportivo de la Fórmula 1 de parte de Liberty Media, se reunió con él durante el Gran Premio de Austria para hablar sobre la incorporación de un nuevo equipo con base obviamente en Italia y bueno, espero que este proyecto tenga éxito y bueno, no sé qué va a pasar, pero vamos viendo con el tiempo y con esto me despido, nos vemos, adiós camifuara, chao.